¡Reporte 100! Exactamente, son 10 canacos y canacope Hermosillo, en total 11 cámaras, las cuales aglutinamos alrededor de 15 mil empresarios aquí en el estado de Sonora. Sí, pues los que la van a pasar más mal son los de la canacope, me imagino Martín, por las características de estos negocios que son los pequeños y que pues no tienen mucho de dónde amortiguarse económicamente. ¿Cuántos comercios en pequeño hay en el estado de Sonora y que están obligados por decreto a cerrar? Pues mira, aquí en el estado, como vicepresidente de la Federación de Cámaras, de los 15 mil que tenemos afiliados, que la gran mayoría son los micros, los pequeños y medianos empresarios, más o menos la aceptación para ellos, los negocios que van a cerrar o que ya cerraron, son cerca de 9 mil negocios que están cerrando. Sí, ¿cuántos empleos dependen de esos 9 mil negocios? Bueno, ahí no tengo esa información, pero sí son bastantes, ¿no? Bastantes porque aquí cada empresario pues tiene desde 1 hasta 50 empleados. Sí, hay un exhorto del presidente de la república de que se paguen los sueldos completos. ¿Da la economía del comercio que usted representa para pagar sueldos completos a las personas que regresaron a sus casas? Pues mira, hay una, hay como te diré, una controversia en eso, ¿no? Porque está el decreto que emitió la gobernadora la semana pasada, donde dice que se va a pagar el salario mínimo para las empresas que cierren, un salario mínimo por un mes, entonces, y saca al gobierno federal esto, ¿no?, que se deben de pagar el salario completo, ¿no? Sí. Pero yo pienso que hay una confusión ahí, esa es mi manera de pensar, entonces se debe pagar el salario mínimo. Sí. Según lo que hemos platicado nosotros, ¿no? O sea, con el mínimo regresar a su personal. Exactamente. Sí, ¿ha habido despidos en los comercios que usted representa, Martín Salazar Sazueta? Eh, no, mira, este, despidos no, despidos no porque, como tú dices, como tú lo comentas, el gremio empresarial al que represento, son, son negocios chicos, ¿no? Sí. Entonces, despedir, despedir personal, pues es muy costoso, es muy costoso, entonces aquí lo que se está llegando a un arreglo o conveniando es pagar el salario mínimo. Sí. Y mantenerlos un mes, ¿no?, y ver, y ver qué es lo que nos deparan, a ver cómo vamos, o cómo va a estar la situación en un mes más, ¿no? Sí. Aquí la Secretaría de Economía, por instrucciones de la gobernadora, pues hemos estado en pláticas, hemos estado en pláticas para mantenernos al tanto de la situación, entonces la Secretaría de Economía, que representa a Jorge Vidal, nos van a dar apoyos, bueno, no son apoyos, son préstamos. Créditos. Son créditos, son créditos en los cuales van a apoyar a los micros. Pero ya como que se están tardando para definir reglas, tanto en lo federal como en lo local, Martín. Yo la semana pasada le preguntaba a Jorge Tadei sobre estos microcréditos que anunció el presidente López Obrador en una conferencia, pues resulta que todavía no hay reglas, y luego también, pues ayer el subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, Omar Guillén, tampoco, pues sabe todavía las reglas, no han redactado reglas todavía, no sería ya como para que existieran reglas. ¿Y cómo hacerle Martín Salazar para que no se vayan a quedar estos apoyos en los cercanos a los políticos, en los cercanos a los funcionarios? Porque luego hay rebatinga, pues. Sí, mira, nosotros hemos estado muy pendientes de todo eso, ¿no? Sí. Yo pienso que el día de hoy o mañana o pasado, a más tardar, ya se den esas reglas. Sí. Pero hay un detalle también. ¿En lo estatal y en lo federal o nada más en lo estatal? No, no, en lo estatal. En lo estatal. Del gobierno federal no hay ningún tipo de apoyo para nadie, ¿no? Solo lo que dijo el presidente, pero no ha aterrizado nada de lo que dijo. Exactamente. Sí. Entonces, la gobernadora, pues, no nos ha dejado, no nos ha dejado, este, así lo hemos sentido. Entonces, como te dijo, yo pienso que el día de hoy o mañana o pasado, a más tardar, ya salga el reglamento para dar esos créditos. Sí. Entonces, son créditos que van a ser muy baratos, con meses de gracia, donde nos van a dar tiempo para volver este... El impuesto sobrenómina está a la mitad. Sí, así es, ¿no? Eso ya se está implementando. Así es. Sí. Cuando dice el gobierno del estado que suspende los actos de fiscalización, ¿a qué se refiere? Que no va a haber ningún tipo de requerimientos, ¿no? Sí. Bien, entonces, de los estatales, de los impuestos estatales. Sí, por eso te digo que nosotros hemos recibido apoyos del gobierno del estado. Sí. Desde el federal no hemos recibido nada, ¿no? Y, bueno, el federal es el más pesadito, pues, porque el federal está el SAT. Hay que hacer una declaración anual en este mes de abril y el saldo que resulte de esta declaración anual, pues, se tiene que pagar en mayo, ¿no? El saldo que resulte, cuando es en contra, ¿no? En contra, me refiero a que le sale a pagar al empresario. O si es a favor, pues, les tienen que regresar el IVA, ¿no? Pero tampoco la devolución del IVA ha sido lo más rápido en este gobierno, ¿no? En este gobierno. A ver, con el SAT, dígame, con el SAT, ¿qué obligaciones tienen ahorita ustedes como empresarios con el SAT? Pues, mira, como te digo, nosotros, por parte del SAT, no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Todas las declaraciones se están presentando de acuerdo a la ley, ¿no? Sí. Entonces, nosotros estamos, a nivel nacional, estamos pidiendo que esas declaraciones se hicieran, se hicieran para unos tres, cuatro meses más adelante, ¿no? Como son las declaraciones del IVA, del impuesto sobre la renta. Las declaraciones mensuales. Exactamente. ¿Y la anual también? La anual también, la anual también. Esto con el fin de tener solvencia para amortiguar los sueldos, ¿no? Sí. Igual para el pago de renta, para el pago de la luz, para el pago del seguro social, ¿no? Sí. Que son muy fuertes para el... De hecho, en el Congreso del Estado hay una iniciativa del Grupo del PAN, en donde están solicitando hacer una modificación legal a fin de que haya prórroga en el pago de las rentas. Ahorita vamos a platicar con un diputado para ver, pero pues es una propuesta apenas y quién sabe si se pongan de acuerdo y resulte esto en alguna modificación legal y en alguna política pública. Entonces, con el SAT todavía no hay nada. No hay nada. Ahora, el diario Excelsior dice que el domingo anuncia el presidente postergación del pago de la luz. Eso sería importante también. ¿Tienen información de esto? ¿Habrá facilidades para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad? Pues ojalá, no, es lo que escuchamos nada más, pero hasta ahí, pues, pero no se aterriza nada, ¿no? Entonces, también estamos esperando apoyos, como tú comentabas ahorita, del gobierno federal. Sí. Pues ojalá que se aterricen estos apoyos para sobrevivir toda esta contingencia. Sí, ahora Martín Salazar Sazueta, pues la suspensión es un mes, pero seamos honestos y seamos realistas, esto va para más de un mes. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, este, yo creo que la única manera de que sobrevivan todas las MIPIMES, pues, va a ser a través de que sobrevivan a través del financiamiento, ¿no? Sí. Y los estímulos y prórrogas fiscales para mantener esta planta laboral, ¿no? Sí. Híjole, este, pues complicado, Martín, también hay que trabajar en la parte psicológica, ¿no?, de los pequeños comerciantes y trabajadores también, por supuesto, de estos negocios, porque me parece que es mucha presión y mucho estrés el que están viviendo en este momento, porque tienen que cerrar, los empleados se tienen que ir a su casa con el mínimo, y, pues, el mínimo ya sabemos que, pues, alcanza para lo mínimo y hay compromisos también de estas personas de deudas y demás. Sí, así es. Entonces, viene mucho estrés, viene mucho estrés para muchas personas. Así es, mira, nosotros también representamos al sector turismo. El turismo, pues, ya te has dado cuenta que han cerrado muchos hoteles, muchas cancelaciones, este, muchos negocios que se habían preparado para Semana Santa, la Semana de Pascua, pues, ya les va a ir mal, ¿no? Sí. Martín, le agradezco mucho su intervención esta mañana, presidente de la FECANACO de Hermosillo, a la espera, entonces, de los anuncios del gobierno federal, también, me dice, del gobierno del estado, están más avanzados, van a, ya están por anunciar cómo van a acceder a esos créditos. Si alguien nos está escuchando, Martín Salazar, porque, pues, no todos los comercios están afiliados a cámaras, pero ¿ustedes pudieran asesorar a aquellos comerciantes que no estén en cámaras para recibir estos apoyos? Sí, claro, sí, claro que sí, con todo gusto, con todo gusto le podemos asesorar, ¿no? ¿Dónde se le puede localizar a usted, a su organización, a FECANACO? Pues, mira, a este mismo número, al 6622-5703-02. A ver, 6622-5703-02. Ahí le pueden mandar un mensaje o marcar por teléfono. Así es. Y a usted los puede asesorar de qué hacer con estos créditos estatales, y bueno, con los beneficios fiscales que está ofreciendo el estado, pero bueno, insisto, lo que ofrece el estado, muy loable, pero la parte fuerte es lo federal, ¿no? Exactamente, exactamente, porque... La carga fuerte. Sí, porque estos apoyos son recursos del gobierno del estado, no son recursos federales, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, Martín. Nos vemos, hasta luego, buen día. Hasta pronto, presidente, la FECANACO de Hermosillo. Reporte 100.